Esa misma es la mujer, que engana mi corazón Te dejo mi alma triste, con tristeza y con dolor Ven haciendo yo de ella, nunca más serán felices Te quiero que tú me hiciste eso mismo Esa misma es la mujer, que engana mi corazón Te dejo mi alma triste, con tristeza y con dolor Ven haciendo yo de ella, nunca más serán felices Que lo que tú me hiciste eso mismo te hará nadie Y fiel, tu mente se atreccionará Tiene que aprender a crecer Para que pague tanto de serán Y fiel, tu mente se atreccionará Tiene que aprender a crecer Para que pague tanto de serán ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Papi! ¡El Papi! ¡Vamos! 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 Se siente el aplauso, señores, el aplauso, el aplauso. Ahí, hombre. Bueno.